Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Y en el vídeo de hoy simplemente os quiero traer la actualización del reto de 30 libros en un año, que ya os digo, desde ahora que se acabó el reto de 80 libros al año, que no hay manera de conseguir eso. Y que vamos a seguir por el reto de 30 libros al año, que ahora os diré cuántos llevo en esta actualización, pero más que nada para comentaros los libros que he ido leyendo estos días o este último tiempo y sería la segunda actualización. La primera la tenéis en otro vídeo que os lo pondré por aquí en pantalla. ¿Vale? Entonces sabéis que estaba siguiendo la serie de... bueno, la saga de Valeria, los zapatos de Valeria, que de hecho os he hecho una reseña de esos libros, que os la dejo también por la pantalla, y en esta última actualización pues estaba leyendo el último, el cuarto libro, que es el de Valeria al desnudo. Entonces este libro, yo estaba con una ansia brutal de terminarlo, pero brutal, porque es el último de la saga, se cierran muchas historias, muchas cosas, y bueno, tiene un final totalmente genial, por lo que yo opino. Bueno, para mí el final es genial. Y aparte de ese, ese sería el libro número 6 del reto. El 7, justo al acabar ese, no quería empezar otro así de historias, tipo amorosas y tal, quería cambiar un poquito y cogí para leer el de No busques trabajo de Risto Mejide, que de hecho, a ver si... bueno, lo pondré en el post, aprovecharé, y el post que lleva este vídeo también, que lo tendréis en la cajita de información, con fotos, con más links, con cosas, os pondré las frases así más potentes que he ido subrayando del libro, porque me parece que es muy bueno y son frases tremendas. Es un libro que no te ayuda en sí a... a lo mejor pensáis, este libro, No busques trabajo, ayuda, quizá te da cosas... es útil para buscar trabajo o algo, todo lo contrario, es para que dejes el tuyo y te pongas por tu cuenta, o sea, es... Hay una frase que sí que la tengo apuntada, porque estoy leyendo el post, que está en borrador, pero hay una frase que sí que tengo apuntada y que os la quiero decir, que es... No pierdas tiempo buscando algo que no existe, crea tú tu propio trabajo. A mí me encantaría poder decir eso, de momento no puedo decirlo, pero sería lo que más me gustaría en el mundo. Después del libro número 8, que después cuando acabé este de Risto Mejide, que es bastante chiquitín, me lancé a otros de Elizabeth Benavent, que es la saga de Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia. Son dos libros, sería el libro 8, Persiguiendo a Silvia es el primero, que de hecho tengo grabada la reseña de estos dos libros, si ya está subida lo veréis en pantalla, y si no, pues en breve va a estar en el canal. Lo mejor de estos libros, como comento en la reseña en sí, es la historia con Álvaro, con su jefe, el jefe de Silvia, y con Gabriel, una estrella del rock, que no podéis dejar de leer ese libro, yo con el segundo lloré muchísimo, lloré lo que no está escrito, sobre todo con una escena en que Gabriel está en el hospital, no os digo más, pero tremendo. Y después, a ver, ese sería el libro 9, y el libro número 10 que estoy leyendo, que veis que he leído unos pocos, en estos... en este mes sería más o menos, mes de septiembre, el mes pasado. Ahora estoy leyendo el de Coaching para Dummies, que me lo pasó Yolanda, un besito guapa, y le tenía como demasiadas expectativas. Y yo decía, pues, me encantaría leer este, porque intento intercalar libros así de historias amorosas, con libros que me puedan aportar algo, ¿no? Tipo Coaching, que me encanta, o cosas de marketing, cosas así que me gustan mucho, pues intento ir compaginando, ¿no? Pero este, la verdad, es que no me acaba de enganchar, no sé si... los demás también los he leído por el móvil, en formato e-book, pero este, no sé, me da una pereza ponerme por la noche a leerlos, que no sé deciros, pero me agota. Y después estoy leyendo también, paralelamente a este de Coaching para Dummies, el de Coaching... Coaching para la acción, que os lo pondré en el post, porque ahora mismo no lo tengo a mano, pero ese me está usando bastante más, es pequeñito, así que lo terminaré en una semanita o así, lo puedo haber terminado ya, así que sería el número 11, y llevo ya pues 11 libros, me faltan bastantes, aún para terminar el reto. Y nada, pues espero que os haya gustado esta actualización y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!